hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal el día de hoy vamos a realizar esta hermosa pulsera como pueden observar es una pulsera de mariposas yo la realicé en estos colores pero ustedes pueden utilizar los colores que más les gusten recuerden que en el canal tenemos tanto un collar como unos aretes un brazalete y ahora esta pulsera de mariposas así que si desean realizar su paquete lo pueden hacer en la parte de acá arribita les estaré dejando las pestañitas y si no pueden darse una vueltecita por el canal y así pueden ver la cantidad de trabajos que tenemos el día de hoy les quiero compartir esta foto de este hermoso collar realizado por stephanie ella me lo compartió a través de facebook y ustedes también pueden hacer lo mismo para que en los próximos vídeos esté apareciendo su trabajo muchas gracias a stephanie por compartirme la foto está muy bien realizado y es un collar muy hermoso no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que cada que subo un nuevo vídeo les esté apareciendo y también dejarme en las partes de abajitos sus comentarios ya que eso me ayuda demasiado a que youtube nos siga recomendando con más gente que no conoce este hermoso arte también déjenme la parte de abajo que les gustaría para un próximo vídeo ahorita les voy a estar mostrando un trabajo que realicé para que ustedes también vean que por ejemplo este trabajo yo lo realicé en un vídeo anterior como una gargantilla pero quiero que vean que en esta parte le puse unos brochecitos para cubrebocas esto es material nuevo de rebeca marín lo pueden conseguir en su tienda recuerden que en todos los vídeos les dejo en la descripción del vídeo los enlaces para que ustedes puedan ir y adquirir los productos y en esta parte también tengo un próximo proyecto en para el canal que no lo he terminado pero se los voy a mostrar para que lo vean y me dejen los en los comentarios si les gustaría que lo realice quiero que vean qué hermoso collar así que se los estaré dejando así rapidito y déjenme en los comentarios que les parece si les gustaría realizarlo así que no olviden suscribirse a este canal y ahora sí comencemos los materiales que vamos a utilizar son chaquiras color amarillo canario su código es 83 130 chaquiras color rojo opaco su código es 93 190 chaquiras color negro opaco su código es 23 980 chaquiras color verde brilloso su código es 57 060 y chaquiras color verde pálido su código es 53 410 estos estas chaquiras son número 11 0 también vamos a estar utilizando agujas finas del número 15 a mí me encanta esta marca porque tiene el ojito un poco más grande y es más resistente y por último y lo omega número 30 yo estoy utilizando color negro unas tijeras y el broche es a elegir recuerden que los materiales los pueden conseguir con rebeca marine material para bisutería les estaré dejando en la descripción del vídeo todos sus enlaces tanto a sus redes sociales como a su página directo en whatsapp vamos a tomar una chaquira o una cuenta de un color que no estemos utilizando vamos a pasar casi al final del hilo y como en todos los vídeos vamos a pasar nuestra aguja por nuestra misma chaquira de abajo hacia arriba jalamos nuestros dos kilos y queda de esta forma nuestra aguja no es digo nuestra chaquira se tiene que poder deslizar de esta forma en nuestro hilo para que al final la retiremos ahora vamos a tomar dos color negro una color verde tres color negro una color verde tres por cuatro color negro y dos color verde pasamos muy bien y ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta chaquira color verde pasamos vamos a tomar tres color verde y pasamos por esta color verde tomamos tres color verde y pasamos por esta color verde ahora vamos a tomar dos color verde y dos color negro muy bien vamos a pasar por estas dos color negro de esta forma pasamos y jalamos ambos hilos muy bien ahora lo que vamos a hacer es pasar por esta color verde y por estas tres color negro pasamos ahora vamos a pasar por esta color verde y estas tres color negro muy bien ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta color verde y vamos a pasar por estas tres color negro pasamos nuestra aguja por esta color negro y esta color verde y ahora vamos a tomar tres color verde y ahora vamos a tomar tres color verde pasamos por esta color verde tomamos una color verde una color verde pálido y una color verde pasamos por esta color verde pasamos por esta color verde tomamos tres chaquiras color verde pasamos por esta color verde tomamos dos color negro y dos color verde pasamos por esta color verde pálido pasamos por esta color verde pálido pasamos por esta color verde pálido pasamos por esta color verde tomamos dos chaquiras color verde y dos color negro y ahora vamos a pasar por esta color verde pasamos por esta color verde pálido pasamos por esta color verde pálido y ahora lo que vamos a hacer es regresarnos por esta línea que es la línea anterior y vamos a terminar saliendo por esta color verde y vamos a terminar saliendo por esta color verde vamos a pasar por estas dos color verde pasamos por estas dos color verde pasamos por estas dos color verde continuamos pasando por estas dos chaquiras y seguimos con estas dos color verde como pueden ver es como en forma de zig zag ahora vamos hacia este lado por estas dos chaquiras ahora vamos a pasar por estas dos chaquiras y pasamos por estas dos color verde ahora vamos a pasar por estas dos color negro pasamos y finalizamos en esta color verde tomamos una chaquira color verde y dos color verde pálido y pasamos por esta color verde pálido tomamos tres chaquiras color verde pálido pasamos por esta chaquira color verde pálido tomamos dos color verde pálido y pasamos por esta color verde tomamos dos color negro y dos color verde pálido pasamos por esta color verde pálido tomamos tres chakiras color verde pálido y pasamos por esta chakira tomamos tres color verde pálido pasamos por esta color verde pálido tomamos dos color verde pálido y dos color negro y pasamos por esta color verde y como lo hicimos anteriormente pero subiendo ahora vamos a bajar y vamos a finalizar en esta color verde pálido así que vamos a pasar por estas dos chakiras pasamos pasamos por estas dos chakiras continuamos con estas dos seguimos con estas dos chakiras continuamos con estas dos ahora pasamos por estas dos color verde pasamos por estas dos color negro y salimos por esta color verde pálido tomamos tres chakiras color verde pálido pasamos por esta color verde tomamos tres color negro pasamos por esta color verde pálido tomamos tres chakiras color verde pálido pasamos por esta color verde pálido pasamos por esta color verde pálido tomamos dos color verde pálido tomamos dos color verde pálido y dos color negro pasamos por esta color verde pálido pasamos por esta color verde pálido pasamos por esta color verde y ahora pasamos por estas dos chaquiras pasamos por estas dos color verde ahora pasamos por estas dos color negro pasamos nuestra aguja por estas dos chaquiras continuamos pasando por estas dos color verde recuerden que si no pasa pasamos una chaquira y luego la otra para que sea más fácil y luego podemos continuar vamos a pasar nuestra aguja por estas dos color negro y esta color verde tomamos una chaquira color negro y dos color amarillo pasamos por esta color amarillo tomamos tres chaquiras color amarillo pasamos por esta tomamos dos color amarillo y una color negro pasamos por esta color verde tomamos cuatro color negro pasamos por esta color amarillo tomamos dos color amarillo y una color rojo pasamos por esta color amarillo tomamos una color rojo y dos color amarillo pasamos por esta color amarillo y dos color negro pasamos por esta color verde ahora pasamos nuestra aguja por estas dos color amarillo pasamos por esta color amarillo y vamos a continuar realizando lo mismo de la siguiente forma hasta llegar a esta chaquira color negro pasamos por estas dos color amarillo continuamos con estas dos chaquiras y ahora pasamos por estas dos ahora pasamos por tres color negro vamos a tomar una chaquira color negro una color amarillo y una color negro pasamos por esta color amarillo tomamos tres color amarillo pasamos por esta chaquira tomamos una color negro y dos color amarillo pasamos por esta chaquira tomamos cuatro color negro pasamos por esta color amarillo tomamos tres chaquiras color amarillo pasamos por esta color amarillo tomamos tres color amarillo pasamos por esta chaquira ahora vamos a tomar dos color amarillo y dos color negro pasamos por esta jersey pasamos por esta color Ahora vamos a pasar por estas dos y vamos a continuar hasta llegar a este color negro. Pasamos por estas tres color negro, tomamos una color negro y dos color amarillo, pasamos por esta color amarillo, tomamos tres chaquiras color amarillo, pasamos por esta, tomamos tres color amarillo y pasamos por esta color amarillo, tomamos cuatro color negro, pasamos por esta color amarillo, tomamos una chaquira color negro y dos color amarillo, pasamos por esta color amarillo, tomamos dos chaquiras color amarillo y una color negro, pasamos por esta color amarillo, tomamos dos chaquiras color amarillo y dos color negro, pasamos por esta color negro, muy bien y ahora vamos a continuar bajando hasta llegar a esta color negro, así que voy a pasar por estas dos y continuo bajando de dos en dos. pasamos por estas tres color negro, pasamos por estas tres color negro, pasamos por estas tres tomamos una color negro, tomamos una color rojo, una color amarillo y una color rojo, pasamos por esta color amarillo, tomamos dos chaquiras color amarillo y una color negro, pasamos por esta color amarillo, tomamos tres color amarillo y una color verde pálido y una color negro, pasamos por esta color amarillo, tomamos tres color amarillo, pasamos por esta chaquira, tomamos tres color amarillo, pasamos por esta color amarillo, tomamos una color amarillo y una color verde pálido y dos color amarillo, pasamos por esta color amarillo, pasamos por esta color amarillo y ahora pasamos por estas dos chaquiras, vamos a continuar subiendo hasta llegar a esta color verde de acá arriba, así que vamos a seguir subiendo de dos en dos. y pasamos por esta color amarillo y Andrés C Stillcągemónoma, pasamos ahora por estas dos color negro y por este color verde pálido. y por Muy bien ahora vamos a tomar dos color verde pálido y una color negro pasamos por esta color amarillo tomamos tres color negro pasamos por esta color amarillo tomamos una color negro y dos color verde pálido y pasamos por esta color verde pálido tomamos dos chaquiras color negro y dos color verde pálido pasamos por esta color verde pálido tomamos dos chaquiras color verde pálido y una color negro y pasamos por esta color negro tomamos una color negro y dos color verde pálido pasamos por esta chaquira tomamos dos color verde pálido y dos color negro pasamos por esta color verde y ahora pasamos por estas dos color verde y vamos a continuar bajando hasta llegar a esta color verde ahora vamos a pasar nuestra aguja por estas tres chaquiras pasamos, tomamos tres color verde pálido y pasamos por esta chaquira tomamos tres color verde pálido pasamos por esta chaquira y tomamos tres color verde pálido pasamos por esta chaquira ahora vamos a tomar dos color negro y dos color verde y pasamos por esta color verde pálido tomamos tres chaquiras color verde pálido y pasamos por esta color verde pálido tomamos tres color verde pálido pasamos por esta chaquira tomamos dos color verde y dos color negro pasamos por esta chaquira pasamos por esta chaquira pasamos por estas dos y vamos a continuar subiendo hasta llegar a esta color verde y ahora vamos a empezar a pegar hasta poquito aquí unaツ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos por esta color verde. Tomamos dos color negro y dos color verde. Y pasamos por esta color verde. Tomamos tres color verdes. Pasamos por esta color verde. Tomamos tres color verde. Pasamos por esta color verde. Tomamos dos Shakiras color verde fuerte y dos color negro. Pasamos por esta color verde. Y ahora vamos a continuar bajando por estas dos Shakiras color verde. Pasamos por estas dos Shakiras. Vamos a continuar hasta llegar a esta color verde. Ahora pasamos por estas dos color negro y esta color verde. Tomamos tres color verde. Pasamos por esta color verde. Tomamos tres Shakiras color verde. Pasamos por esta color verde. Tomamos tres Shakiras color verde. Pasamos por esta color verde. Y ahora vamos a tomar dos Shakiras color verde. Una color rojo y una color negro. Pasamos por esta color verde. Tomamos tres Shakira color verde. Tomamos estas dos Shakiras color verde. Tomamos tres color verde. pasamos por esta color verde tomamos una chaquira color negro, una color rojo y dos color negro pasamos por esta color verde y vamos a continuar subiendo hasta llegar a esta color rojo pasamos por estas dos color rojo ahora por estas dos color verde, perdón y continuamos pasando por las chaquiras color verde pasamos por estas dos color verde pasamos ahora por estas dos color negro y esta color rojo vamos a tomar dos chaquiras color rojo y una color negro y pasamos por esta color verde tomamos tres color verde pasamos por esta color verde tomamos una chaquira color negro y dos color rojo pasamos por esta color rojo tomamos dos chaquiras color negro y dos color rojo pasamos por esta color rojo tomamos una chaquira color negro y dos color verde tomamos una chaquira color negro y dos color verde pasamos por esta color verde tomamos dos color verde y una color negro y pasamos por esta color negro y dos color verde pasamos por esta color rojo ahora pasamos por estas dos color rojo pasamos por estas dos chaquiras y continuamos con estas dos vamos a continuar bajando hasta llegar a esta color rojo pasamos por estas dos color negro y esta color rojo tomamos una chaquira color negro y dos color verde pasamos por esta color verde tomamos tres chaquiras color verde pasamos por esta color verde tomamos dos color verde y una color negro pasamos por esta color rojo tomamos dos chaquiras color negro y dos color verde pasamos por esta color verde continuamos con tres chaquiras color verde pasamos por esta color verde tomamos tres color verde pasamos por esta color verde tomamos dos chaquiras color verde y dos color negro pasamos por esta color rojo y ahora vamos a subir hasta llegar a esta color verde continuamos subiendo de dos en dos y ahora vamos a pasar por estas dos color negro y esta color verde muy bien vamos a tomar tres chaquiras color verde pasamos por esta color verde tomamos una color verde una color verde pálido y una color verde pasamos por esta color verde tomamos tres chaquiras color verde tomamos tres chaquiras color verde pasamos por esta color verde tomamos dos color negro y dos color verde pasamos por esta chaquira color verde ahora vamos a tomar un color verde y dos color verde pálido pasamos por esta color verde pálido tomamos dos color verde pálido y una color verde pasamos por esta color verde y como pueden ver esta parte es lo mismo que esta parte que pusimos en el inicio de nuestra pulsera voy a ver a ver si lo logran captar esta color verde y dos color verde pálido pasando por esta es justo esta parte y esto que acabamos de realizar que son dos color verde pálido y una color verde es lo mismo que esta parte que son dos color verde pálido y uno color verde pasando por esta color verde vamos a continuar un poquito más y un poquito más adelante les voy a decir que continúen solos vamos a tomar dos color verde y dos color negro pasamos por esta color verde y ahora vamos a bajar por estas dos color verde vamos a continuar bajando hasta llegar a esta color verde ahora pasamos por estas dos color negro y por esta color verde tomamos una color verde y dos color verde pálido pasamos por esta color verde pálido tomamos tres chaquiras color verde pálido pasamos por esta color verde pálido tomamos dos color verde pálido y una color verde y pasamos por esta color verde tomamos dos chaquiras color negro y dos color verde pálido y pasamos por esta color verde pálido y pasamos por esta chaquira tomamos tres color verde pálido pasamos por esta color verde pálido tomamos dos chaquiras color verde pálido y dos color negro pasamos por esta color verde y ahora vamos a continuar subiendo hasta llegar a esta color verde pálido hasta llegar a este color verde pálido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasamos por este color verde pálido y tomamos tres color verde pálido. Y a partir de aquí ya van a continuar solas y solos. Aquí ya se puede comprender un poquito más en qué parte nos quedamos porque es justo esta línea. Son tres color verde pálido, luego tres color negro y luego tres color verde pálido. Así que si no se aprendieron el paso a paso pueden repetir el video. Justo a esta parte y van a realizar hasta obtener su largo deseado. Yo ya tengo mi largo deseado, ahora voy a continuar con la parte final con el cerrado. Así que voy a tomar cuatro chaquiras color negro, paso por esta color verde. Ahora voy a tomar tres color negro. Pasamos por esta color verde. Tomamos tres color negro. Pasamos por esta color verde. Y tomamos cuatro color negro. Pasamos por esta chaquira color verde de abajo hacia arriba. Y aquí si gustan pueden continuar realizando hacia la parte de arriba para que esta parte de la pulsera también quede bien cerrada y bien reforzada al igual que el resto de nuestra pulsera. Y una vez que terminemos este paso pueden continuar colocando el broche. Ahorita les voy a mostrar en dónde pueden colocar el broche para que sea de una buena forma. A partir de aquí, justo aquí, pasando por estas dos color negro. Pueden colocar su broche en esta parte y terminar cerrando en este otro piquito para que quede uniforme. Y así es como queda realizada nuestra pulsera. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Espero les guste, se animen a compartirlo y a realizarlo. Y no olviden dejarme sus comentarios y reacciones en la partecita de acá abajo. Muchas gracias y hasta un próximo video.